Por ahí, por eso caminé yo. Pero está hecho rocitos, se ve. Sí, hacía... Bueno, vine, pero cuando yo vine, ¿qué hicieron? Pues me había hecho un trabimiento de mi casa. 13 años. Y aún no se había ido a Nicaragua. Porque ya estaba en el índice, sobre todo. Y aún no se había ido a Nicaragua. Pero no se había ido a Nicaragua. ¡Gracias!